amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz estamos hoy creo que es martes ando toda perdida con el día festivo que se nos atravesó gallando aquí de regreso y vinimos a hacer unas compritas aquí ahorita más bien ando haciendo unas compritas en mi receso quiero enseñarles el día de hoy vestidos en este es de la marca enfoques en tamaño 8 por solamente 18 dólares como son las manguitas es nada más como algo que lo cubre por encima vean qué bonito me encanta creo que le quiero tomar fotos para el tamneo está muy bello ese vestido 20 dólares por este tamaño 12 marca clamor o glamour and kind de 30 dólares este es de mezclilla así es de la parte trasera y vean este calvin que es así este es en tamaño 12 50 dólares es lo que están pidiendo por este y es de 149 era el precio original a ver de la parte trasera se mira así está muy bonito también este creo que también bellísimo mis amigas disculpen la voz le traigo un poquito media ronquita creo que es una alergia les digo que creo que son alérgica a este trabajo 23 dólares por este de la marca connected qué casualidad que llegó al trabajo y me empiezo a sentir mal vean aquí está este otro este es calvin y está rebajado de 30 dólares a 20 ya 10 dólares son 10 dolaritos en nuestro bolsillo bastante que nos podemos comprar con eso más y agarramos en descuento 17 dólares por este floreadito creo que andamos en la sección de mujeres este va a ser pegadito al cuerpo y es de 18 dólares la marca es nina leonard manga larga para el frío que ya se aproxima este no sé si se me figura como un lily en que a ver no es de 25 dólares la manguita también se transparenta en inglés esto le hacemos como se dice en español cuando la manguita así se transparenta ahí mándeme decir a alguien ok aquí está este otro de 30 dólares hay veces que le pregunto a google mis amigas pero me sale con unos burradas que mejor prefiero no preguntarle al google este es de 8.50 precio original era de 17 otra en coin en solamente 30 dólares se tiene su manguita así y elástico al final de la manga la misma cosa esto creo que es una como un chat una blusita de señora que es de 10 dólares alex es vi en 17 dólares ven que bello con vuelo en la parte de abajo la tela es brillosita vean muy bonito este es todo blanco también rebajado de 30 no son de 40 dólares a solamente 21 en 25 dólares la marca es esta como que este estilo está saliendo bastante así uno para el verano 18 dólares no son 17 aquí está para esta temporada que se han usando mucho el anaranjado en 17 dólares para mirarnos como calabazas este de la marca glamour así mis amigas en 18 dólares no es que esté mal colgado ahí vean este es como a no es un vestido pensé que era como un pantsuit de alexis vi en 22 dólares alexis vi como que se parecen mucho a los de que a lilly en kate este es calvin 35 dólares por este shelby palmer en 23 dólares que es así es súper largo es para una persona bastante altita aquí tenemos una blusita descontada en 7.50 es panty blusa en moradito y aquí está este como el azulito que acabamos de mirar pero vean la manguita como es está muy bonito también pegadito al cuerpo bastante calientito 18 dólares por este la marca no se le alcanza a mirar otro 15 dólares indigo rose aquí está este de lixology en 20 dólares que es así mis amigas el día de hoy se rebajó un poquito más de mercancía mire que estas de la marca calvin rebajaron de 18 a solamente 11 dólares tiene cierre hasta abajo es tela un poquito gruesa ok o grosecita aquí está esta de incline en 13 dólares creo que esa ya la habíamos mirado también estas de incline rebajaron de 13 a solamente 9 dólares tiene su loguito aquí en la parte de abajo y mucha blusita así que no es de marca muy reconocida también rebajó como esta de 7 dólares que es toda una blusita en blanco 7.50 por esta de 9 danios 5 dólares 10 todo esto es en tamaño grande ok pero hay en diferentes tamaños tkny en 15 y por fin se hicieron las rebajas de las bolsas empezamos aquí con esta de la marca aldo en 21 dólares precio original de ella era de 30 otra rebaja aquí de 19 dólares esta es 9 y era de 27 dólares precio original ay dios mío todo se me escapa de las manos en las juicy creo que también rebajaron en solamente 9 dólares precio de esta era de 18 es nada más una bolsita así creo que esta también en 6.50 y por aquí había una que otra esta de la marca Tommy en 16 dólares precio de ella era de 23 por aquí había mirado que rebajaron algunas como esta en rosadito esta es de esta marca Vera New York tiene cierre en la parte de arriba y estaba en 18 y rebajó a 13 dólares otra igual en 13 dólares y creo que aquí había una náutica de 11 dólares a 7.50 de nada más qué bellezas otra Nine West toda negra imagino que va a ser el mismo precio de aquella ay no este es precio completo no sé por qué miré rosadito creo que me confundí con esta esta es vegana en 10 dólares esta de la marca Juicy Couture en 20 dólares precio de ella era de 35 trae un pouch en la parte de adentro creo que no creo que esta es la que es una crossbody vean en todo blanco pero es una bolsototota mis amigas recuerden que si algo les estoy mostrando yo aquí vayan y revisen en sus tiendas tal vez si ya hicieron las rebajas se lleven algo lindo a medio precio aquí hay otras dos este es de 14 dólares y precio original era de 20 y es la NEMFA y creo que es una Nenela Port de 14 dólares precio de ella era de 20 antes en el mochilitas una que otra si rebajó esta era de 21 esta solamente 15 dólares ya otra en rebaja de Minimals en 20 dólares era de 22 a lo mejor no nada más lo de caricatura verdad pero esta no de Garfield está a precio regular y esa Juicy Couture que está hasta la parte trasera esta si rebajó nada más que no le alcanzo a ver el precio era de 25 y la tienen por solamente 14 dólares y rebajó esta Puma de 11 a solamente 7.50 creo que la vida es esta también era de 20 y la tienen por solamente 17 ya esta que marca es otra Puma en solamente 7 dólares precio de ella era de 10 y esta que se me hace bonita a mí no sé si se acuerdan de ella también mis amigas en rebaja por solamente 7 dólares precio original de ella era de 14 y estas que están en la parte trasera también en 8.50 por esta y esta es de 11 dólares que es así súper grande ok las últimas que les voy a mostrar van a ser estas que hubo una que otra rebaja también aquí y nos vamos ok que tengo que regresar a trabajar 22 dólares por esta Kipling pero mis amigas oh si tiene al gorilita ahí tiene el gorilita colgado el otro día encontré bastante mochila Kipling y que creen mis amigas que ninguna tenía el gorila creo que la persona que las procesó tiró los gorilas bagalini en 17 dólares precio original champion crossbody pequeñita en solamente 4 dólares era de 6 a ver estas en 8.50 son de la marca champion tienen 2 de ellas creo que no tiene precio Tahari es crossbody doble compartimento en 13 dólares vamos a ver esta puma esta todavía es de 11 dólares aquí está esta hermosura pequeñita tan bella la mochilita y también en rebaja por solamente 9 dólares esta de la marca puma creo que ya la hemos mirado en videos anteriores 9 dólares por ella 7 por esta todavía precio completo a ver la mochilita me interesa pero no es de 17 dólares aún y esta si rebajó pero es esta marca vean esta está en solamente 11 dólares era de 15 aquí hay otra champion con una mochilita súper pequeñita en 10 dólares esta de la marca didas en 8.50 y creo que esta también es el mismo precio esta es de 11 dólares aún está a precio regular bueno mis amigas creo que ahora si nos vamos gracias por acompañarme siempre un placer estar aquí con ustedes otra en 7 dólares gracias por estar siempre aquí conmigo se les agradece de todo corazón nos miramos hasta la próxima besitos a todos que el eterno me las bendiga cuídense mucho mayita no tienes ganas de despedirte 13 dólares por esta la verdad no tengo ganas pero ya ven andamos aquí trabajando 14 por esta era de precio de 20 muy buena rebaja bueno adiós un saludo